¡Oh, no! ¡Le queda otro! ¡No de nuevo! ¡Yo no me iré de esta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Pirate Adventure 2. En Roblox. Este debe ser el último episodio de la historia principal. Debería de serlo. Deberíamos de jugar contra el jefe, que es el jefe final. Y bueno, me han dicho, ustedes me han dicho que es pues el más difícil. Es el jefe más difícil, que va a ser todo un reto. Pues vamos a ver. Porque yo soy muy bueno en estos juegos de Sonic, así que puede que no sea tanto reto para mí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a entrar. ¿Por qué no quiere entrar? Ahí está, muy bien, ok. Y aquí estamos, aquí estamos. Con nuestro hermoso personaje en el atardecer. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta este video. Y bueno, vamos ahora sí a lo que dice. Los exploradores reportan un pilar gigante interrumpiendo sus expediciones. Vamos a tener que volver a Mystic Runes. Mystic Runes. Súper oscuro, pero yo lo voy a corregir. No se preocupen. Bueno, ahora tenemos que... Supongo que tendremos que subir hasta allá arriba, ¿no? Aquí está la base del Dr. Tocino. Y allá está el avión del Dr. Tocino. Bueno, no es el avión, es el Leg Carrier. Que no sé cómo se llama en la versión de aquí. Tocino Carrier. Bacon Carrier. Bacon Cruiser. Bacon Cruiser se llamaba, ¿no? Algo así. Ok, ya no voy a saltar porque no me quiero caer. He conseguido un emblema. Maestro de las escaleras. No veo nada. Oh, está cargando. Ok, está cargando. Dr. Bacon. Sky Pillar. ¡Wow! Si no me equivoco... Este es como de Sonic Heroes, ¿no? No, 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 no. Es como del Sonic Adventure DX. El escenario final. Ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Que no quede ni un robot completito, ¿eh? Todo destruido. Lo quiero todo destruido. Hay que acabar con Dr. Tocino de una vez por todas. Vámonos. Para arriba. Uy, me asusté. Uy, me asusté. No puedo creerlo. Me está dando comisón en la nariz. Ok, ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Soy un noob! ¡Soy un noob! ¡Wow! ¡Oh, no, 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 no! ¡No tengo el checkpoint! ¡No tengo el checkpoint! Esto es muy malo. Si pierdo, voy a regresar hasta el principio. ¡Wow! Aquí viene la parte donde tenemos que saltar. ¡Oh! Ok. Creí que iba a haber algo de momentum en el salto. Por eso he saltado desde antes. Pero no. No funcionó. ¡Ah, está! Tenemos que hackear la máquina. ¡Puidi, vi, vi, vi! Hackeado. ¡Venga! ¡Uh, uh! Ya estamos. Nos ha tomado mucho tiempo, ¿eh? Claire, el escenario es todo tuyo. ¡Estaremos a tus espaldas! Gracias, chicos. ¡Desenme suerte! Hmm. Ah, no. Hmm. ¿Cuál es el problema, Claire? Nada, nada. Intento entender esta interfaz. Creo que lo tengo. ¡Muy bien! Esto debería funcionar. Aquí. ¡Uf! ¡Hey! ¡Detén tus caballos! ¿Quién eres tú? Déjanos ir. Ya no sé cuánto era puedo hacer tantas voces. Vamos, estamos así de poder terminar en E con esto. Nos encargaremos desde aquí, novatos. Nosotros somos los que respetaremos el trasero a pelotocino. Nadie se meterá en nuestro camino. ¡Ve a volar a la dimensión entera! Estuvimos literalmente allí para poder detenerlo. Ya está... Ya está tirando mi dimensión en pedazos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú viniste desde otra dimensión? Nada personal, pero este es mi vuelo, no tuyo. ¡No, espera! ¿Hastel? Envíalos a alguna otra dimensión. Cualquiera que sea. Claro, solo tomaré sus Dog Pirates primero. Se pasan de lanza. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Volveremos por ti después de que Pelotocino sea derrotado. ¡No! No se me ocurren otras poses, lo siento. ¿Qué está pasando? ¡Auch! Oye, ¿qué es este lugar? ¿Apollo? ¿Claire? ¿Nadie? Bueno, no importa. Debo encontrar mi camino fuera de aquí. Debo detener a ese malnacido antes de que se cargue la dimensión entera. ¿Pero por dónde comienzo? Solo hay que avanzar. No queda tiempo para pensar. Voy a tratar de hacer este lo más rápido que se pueda. Esa sí es la de Sonic Adventure DX. La recuerdo muy bien. La recuerdo muy bien. ¿Este va a ser el jefe final? Porque va a estar súper. Esto me trae memorias, me trae recuerdos muy buenos. ¡Oh, oh! ¿Ok? Sí, más o menos recuerdo aquí. Hay que saltar de plataforma en plataforma. Voy a ir hacia allá. ¡Uh! Venga, excelente. ¡Wow! ¿Vamos a tener que subirnos a la serpiente de piedra y todo? ¿Qué es esto? Puedes usar tu ataque teledirigido para enfocarte en estatuas y alcanzar áreas nuevas. ¡Vaya! ¡Ah, sí! Lo vamos a tener que hacer así. ¡Lo vamos a tener que hacer así! Sí. Por aquí, por aquí. ¡Uh! Muy bien. Venga ya. Venga ya. Creo que ya tenemos algo de progreso. ¡Sí! Ya tenemos progreso. Ok. Tenemos varias escaleras. Se me está lagueando. Se me está lagueando. ¿Eso qué significa? ¿Significa que ya viene el boss? ¡Wow! ¡No veo! ¿Qué es esto? ¿No tengo que mover estas cosas? ¡Wow! Ok. Esto está muy oscuro. No puede ir más rápido. ¡Wow! Ya lo hemos logrado. ¡Ah! Listo. Lo hemos logrado. ¡Hemos liberado a las mascotas! ¡Hey! ¿Qué eres? ¿Un animalito brillante? ¿Qué es este lugar? Hmm. Ah. ¿Por qué le ando hablando a un animalito? Saludos. Sonic Mater. Mr. Mater, quiero decir. ¿Eh? Pude sentir tu alma en las inestables redes del tiempo. Te traje fuera de tu limbo hasta aquí. Bienvenido a la dimensión de los querubines. De aquí es donde ellos se originan. Bueno. Gracias. Pero ¿quién eres tú? Yo soy Pet. Un querubín. Protego a todos los querubines desde el tiempo mismo. ¿Eres la razón de por qué los animalitos tienen esa energía tan poderosa dentro de ellos? No. Soy el espíritu de toda esa energía manifestada en un solo querubín. Gracias por tratar a los querubines en tu dimensión con dignidad y respeto. A diferencia de cierto profesor. No te preocupes por eso. Esos chiquitines son tan lindos como para no amarlos. Pero necesito ayuda en estos momentos. ¿El profesor que acabas de mencionar? Está intentando poner un gigante techo arriba de toda mi dimensión y construir una malvada utopía encima. Sé que es mucho, pero ¿hay algo que puedas hacer para echarme una mano? Hmm. Quizás. Soy capaz de teletransportar... Perdón. Soy capaz de teletransportarte, pero solo si estás en tiempo inestable. Así que... ¿De veras crees que puedes llevarme de nuevo hacia mi dimensión mientras pase por una grieta? ¡Simón! ¿Pero qué hay de mis amigos? Se fueron entre grietas también, aunque no sé dónde podrían estar. Mientras tengas conexión con tus amigos y sea poderosa, podrán regresar a casa contigo. Pero primero necesitas un antiguo Dog Pirate, que es una esmeralda del caos. ¡Wow! ¿Acabas de aparecer un Dog Pirate? ¡Es maravilloso! Solamente tengo suficiente energía para ti para abrir una grieta y teletransportarte a ti a... ¡Apura al paso! ¡Arre! Gracias, Pet. La... La... La grieta está abierta. ¡Apúrate! ¡Briu! Se ha abierto la... 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 La grieta. La... La... La grieta. ¡Wow! ¡Gracias por el viaje, Pet! ¡Wow! ¿Dónde estoy? Espera un minuto. ¡Apolo! ¿Estoy de regreso? ¡Claire! ¿Cómo va todo? ¡Uf! Digo, sí, uf. He visto cosas. Unas cosas muy raras. Pensé que no... Que no la armaba. ¡Sin preocupaciones! Conocí al querubín supremo y es quien nos trajo a todos aquí de regreso. Chaval, si tan solo no hubiéramos sido lanzados hacia el tiempo mismo, no me hubiera creído ninguna historia así. Sí, sí, solo estoy feliz de poder verlos de nuevo. ¿Y qué tal si usamos un Dog Pirate? Solo para precaución. ¡Ah! Ese querubín anda con todo. ¡Mira! Es Pelotocino. ¡Pelotocino! ¿Pensaste que los detendrías? ¿Qué? ¡Ciertamente esa caída debió haberte matado! ¡O al menos eso pensé! ¡Insectos! Ah, Simón, como digas. No importa la trampa mortal, el Bacon Cruiser hará el trabajo. ¡Wow! ¡Chale! Siempre pasa algo, ¿o no? ¡Oh, pero sí estoy bien, canijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Final Bacon! ¡Estamos en el jefe final! ¡Ahora sí! Y no voy a terminar el video hasta que pensamos al jefe final. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Ya me iban a abandonar mis amigos. Ok, es que no vi que había una trampa en medio también. ¡Wop! No me había dado cuenta. Bueno, vamos. Que este episodio no se termina hasta que terminemos el, el, el juego. ¡Aaah! Debí haber hecho un espindas. Hay que tener cuidado con ese motobug. ¡Au! ¡Au! Necesito anillos. Señor Bacon. Gracias. Señor Tocino. ¿Y aquí qué? Ok. Un checkpoint. Muy bien. Ahora vamos para arriba. Con el shift. Muy bien. Subimos con el shift. Cuidado aquí. ¡Oh, oh! Esto es de lo feo. ¡Uh! ¡No! Necesito. Eso. ¡Oh! Cuidado. Con paciencia. Excelente. Muy bien. ¡Uh! Y todavía no vamos al jefe. Pero no importa. No importa qué tan largo sea este vídeo. Vamos. A terminar el juego. ¿Ok? Ya deberíamos de llegar al jefe final. Ahora sí. El enfrentamiento final contra el Dr. Tocino. Me gusta más el nombre de Tocino que Pelotocino. ¿Eh? ¡Ay! ¡Me atoró! ¡Wahoo! Venga, ya. Que tenemos que terminar la serie de Pirate Adventure. ¿Puedo saltar por ahí? ¡Wahoo! Muy, muy apenas lo he logrado. ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Oh, oh! ¡Wahoo! ¡Vámonos! ¡Wahoo! Venga, venga. Y a la plataforma. El motobug. Y listo. ¡Au! Oye, no es justo. Ok, ya está. Lo hemos pasado bastante rápido. Ya está. El último Dog Pirate. Ni siquiera tuve un rasguño. Vengan, el profe debe andar por acá. Ahora sí que le voy a dar en la mera chompa a este tipo. Guárdate esa energía por ahora. De esta no se zafará el Pelotocino. ¿Crees que puedes tomar el núcleo Alpha Gamer como si fuera un dulce y escaparte de mí? ¡Deberías estar bromeando! Llegan muy tarde. Además de que llegan con gran desventaja. No, no, no vas a seguir riendo después a que te cocinemos, profesor. Te quedarás desempleado por un largo tiempo. Vamos, haciendo amenazas mientras están criminalmente aventajados. No sé si están presumiendo o solo están bien babotas. ¡Oye, Pelotocino! ¿Nos extrañabas? Digo, ¿extrañaste? ¿Cómo es que...? ¡Imposible! ¿Cómo es que salieron con vida del Bacon Cruiser? La neta, me defiendo. Chicos, hay que combinar nuestros Dog Pirates. Pelotocino no es rival para nosotros. Si nos mantenemos unidos. Buena idea, mi nina. No sé cómo sea. ¡Oh, yeah! ¡Eres chicharrón, Pelotocino! Van a tener que arrebatarme el núcleo alfa gamer de mis muertas y cuadradas manos. ¡A que veré con todos ustedes! ¡Bacon Weaver! ¡Oh, no! ¡Es el de Sonic 2006! ¡Oh! Bueno, ya sé cómo vencerlo. Ese es el de Sonic 2006. Ya sé cómo lo voy a tener que vencer. Ya me la sé. Va a venir, va a dirigirse hacia nosotros. ¡Oh! ¡Oh! Pero no sabía que se encendían. ¡Wow! ¡Ok! Pero es que... ¿Puedes llegar hasta aquí? ¡Veamos! ¡Sí, puedo! ¡Woohoo! ¡Venga! 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 ¡Sí es idéntico al de Sonic 2006! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Que no eres nada comparado con el de Sonic... ¡Au! ¡2006! No sé si lo puedo interceptar... ...cuando hace eso. No sé si lo puedo interceptar. ¿Dónde estás? ¿Y ahora? ¡Venga ya! ¡Ve con Hell! Más bien Chicharronger. Digo Chicharronger. ¿Qué pasa, Dr. Tocino? ¡Casi me dabas! ¡Woohoo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dr. Tocino? ¿Qué pasa? Creí que eras... ...un boss difícil. A ver si puedes... ...alcanzarme. ¡Sí, no es nada para mí! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No me anillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Le queda otro! ¡No de nuevo! ¡Yo no me iré de esta! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh! Muy bien, estamos aquí de vuelta. Solamente que esta vez tengo un anillo extra. ¡Vamos! Y esta vez ya sé lo que va a suceder. ¡Vamos a cuidarnos de esos meteoritos feos! ¡Vamos, Dr. Tocino! ¡Oh! ¡Eres demasiado lento! ¡Uh! ¡Y ahora sí sé cómo! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Y ahora aquí ha aparecido! ¡Oh! 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 ¡Lo hemos logrado! ¡Oh! ¡No! ¡El poder de mi Bacon Weaver se está acabando! ¡El Bacon Crusher se estrellará! ¡Mah! ¡Piérdanse, noobs! Tenemos el núcleo Alpha Gamer. ¡Larguémonos de aquí, Hassel! Voy justo a tu lado. ¡Hey, aguanta! Gracias por la ayuda. ¡Ahí nos pideos! ¡No puedes irte así nada más! ¡Uy, chicos! ¡Tenemos problemas más grandes! ¡Toda la nave está a punto de caer y va a chocar hacia el Bacon Pan! ¡Oh, no! ¡Si el Bacon Pan sigue en el suelo cuando el Bacon Crusher choque con él, significa que todos abajo van a... ¡Para! ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! ¡Debemos de actuar! ¡Claire! ¡Si llegamos al pilar, puedes activar los cohetes del Bacon Pan! ¡Aguanta! ¿Quieres estrellar el Bacon Pan contra el Bacon Cruiser? ¡Bingo! ¡Tan! ¡Tan alto como una estrella! ¡Pues lo intentaremos! ¡Acción Turbo! ¡Hagamos esto! ¡Manos a la obra! ¡Listo! ¡El comando funcionó! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Los cohetes del Bacon Pan se están poniendo en marcha! ¡Asombroso! ¡Ahora cuando la colisión suceda con el Bacon Pan en el cielo, nadie en el suelo será herido! ¡Quimis, quimis! ¿Cómo nos vamos a bajar? ¡Chales! ¡Se nos olvidó esa parte! ¡Ay, madre santa! ¡Tanto para no pensar y solo actuar rápido! ¡Estamos a punto de explotar junto con este Bacon Pan! ¡Pues valió la pena! ¡Al menos salvamos la dimensión! ¡Un querubín! ¡Un querubín! ¡Digo, me he equivocado! ¡Un querubín! ¿Cómo es que llegaste hasta acá arriba? ¡Dice que nos hará raite! ¡Chiquitín! ¡Eres un genio! ¡Gracias por el aventón! ¡Pequeño amigo! ¡Sí! ¡Digo, sí! ¡Has llegado en el momento adecuado! ¡Miren hermanos! ¡El Bacon Pan va a colisionar con el Bacon Cruiser! ¡Ojalá que esté muy, muy lejos! ¡Todos callados! ¿Ya nos morimos? ¿No? ¡No! ¡Estamos vivos! ¡Wow! ¡Eso explotó igual que el boiler del vecino! ¡Todos parecen estar a salvo! ¡Creo que todo es... todo se desintegró en la ciudad! ¡Ajá! ¡Así es como se cocina un chicharrón! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Hemos salvado la dimensión! ¡Que pacheo chiquitín! ¡Que... quere caerle a la guarida con nosotros! ¡Que chévere! ¡Pero si estarás con nosotros, vas a necesitar un nombre pequeñín! ¿Qué tal nombre, Serafín? Pues ya está, digo, pues ya está, bienvenido, adorado Serafín Unas carreritas a nuestra guarida, después de eso debo darme un pequeño descanso Ya era hora, se me antojan unas gorditas Ahora sí están hablando mi idioma, la siguiente aventura nos espera Por ahora, hay que relajarnos Y aquí estamos en los créditos, la verdad ha estado súper, súper genial Ha sido muy bonito, espero que les haya gustado el vídeo Si es así, por favor denle like, compártanlo y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando unos saludos a toda la gente súper, ultra, mega genial Que deja su like, comenta y comparte todos mis vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos, hasta la próxima Chao Chau Chau Chau